Y cuando llegamos a la calle Camin con la Alameda, a la esquina, el cura le dijo a mi papá, despídese de su hija porque ella no la ve más. Bueno, Soledad, primero queremos agradecerle nuevamente por acceder a esta entrevista. Quería empezar preguntándole cómo fue para usted el 11 de septiembre y cómo vivió usted este día de los pedidos. Sí, mira, la verdad es que a mí personalmente, bueno, tenía muy poca edad, pero yo tengo una historia de militancia. Yo, militar de la juventud comunista, era presidenta del centro de alumnos del liceo 2 de niña que ahora es el liceo 4. Mi participación en política era de siempre, yo vengo de una familia comunista, por lo tanto, cuando los niños van a los scout, yo iba a los pioneros. Y eso fue a los 7 años. Y por lo tanto, mi vida, dentro de lo que era militancia y política, fue desde esa edad y avancé. Y justamente en el tiempo del gobierno de la Unidad Popular, yo participé activamente en lo que fue ese gobierno. Por lo tanto, para mí fue, puedo resumir así en pocas palabras, que fueron los días y los momentos más felices que he vivido como miembro de esta sociedad, como joven, como estudiante. Por lo tanto, en esos años se participaba activamente en lo que eran los movimientos políticos, partidos políticos. Yo era la juventud comunista. Entonces, el día del 11 de septiembre, a pesar de que había escuchado, porque dentro de todo lo que yo hacía, dentro de mi actividad social y escolar, y además mi militancia entre los juventud comunista, también tenía un poquito de conocimiento de las posibilidades que había. Pero la verdad que esa edad, para mí era una fantasía. Como dos semanas antes del golpe, me recuerdo que un compañero mayor, mayor 18, me comentó que podía haber un golpe de estado y que podría venir la policía política. Y yo lo encontré que era una fantasía, yo dije que era una locura, esto es de película. Nunca lo tomé como efectivamente una posibilidad. Porque, bueno, el conocimiento de los hechos que ocurrían tan profundamente era limitado a mi edad y en mi condición. Por lo tanto, el día del golpe, que fue un día martes, que era el día del profesor, no tuvimos clase. Así que estaba en mi casa. Fue terrible. Fue un golpe terrible para mí, para mi familia, para todos. Era... No lo podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Todo parecía una fantasía. Esa mañana, yo desde el lugar que yo vivía en ese tiempo, con mi papá, pude... Vivía en una villa donde hay esa parte de... de donde se toma el estado del agua. Yo me subí ahí y vi todo el bombardeo de la moneda. Fue horroroso. En mi familia afectó también todo lo que vivimos de distintas formas. Mi papá estaba trabajando, mi papá era un dirigente sindical del mundo del círculo de periodismo. Y mis... Y mis... Mis... Me complica... Me complica... ¿Lo puedo parar un poquito? Sí. Ya. Vamos. Vale. Bueno, el día 11 de septiembre para mi familia fue... Se enfrentó de distintas formas. Primero porque... Bueno, mi papá era dirigente sindical del círculo de jubilados de la prensa. Bueno, y mi mamá y nosotros los hermanos estuvimos en la casa donde vivíamos. Y nos juntamos la gente de la Jota en mi casa. Entonces nos juntamos como cerca de 18 personas. El mismo 11 de septiembre. Analizando con los años, éramos sumamente peligrosos. La verdad es que no nos alcanzábamos a dar cuenta de la gravedad real de lo que estaba ocurriendo. O sea, el primer impacto para mí fue en la muerte del presidente. Porque siempre con la ilusión de que fuera... Porque poco tiempo había habido un intento. Poco tiempo antes. Entonces esto... Pensábamos que podía ser como... También un intento que todo iba a cambiar y no iba a pasar. Desafortunadamente a medida que fueron pasando las horas y con la muerte... Siempre con la esperanza que esto se bajara. Pero ya cuando nos enteramos de la muerte del presidente fue terrible. Y además nosotros pudimos escuchar directamente los últimos discursos del presidente Salvador Allende. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Entonces fue tremendamente doloroso. Y siempre con la ilusión de que era tan grave y tan terrible, pero que iba a pasar. Siempre pensé yo que iba a pasar. O sea, iba a ser esto terrible que murió el presidente. Pero que iba a ser una cosa... Íbamos a volver en algún momento a esto. Ahora, lo impactante de ver cuando se bombardeó la moneda fue tremendamente doloroso. Es que era impresionante. No podía entender ni podía creer que se estaba ocurriendo tanto daño... ...bombardear la moneda cuando son símbolos tan importantes para nosotros. Así que bueno, esos fueron los primeros días de... ...el primer día de lo que fue el golpe. Y me recuerdo que parece que hicieron el toque de queda, creo que a las 3 de la tarde. No sé si a las 3 o a las 6. Pero también, bueno, en ese tiempo teníamos los medios de comunicación que se fueron cayendo uno a uno. Que eran la radio principalmente, los canales de televisión también, también estaban tomados todos. Por lo tanto teníamos poca información. Poca información y fue riesgoso de verdad, sin tomarle el peso de lo que ocurría, habernos reunido como 18 personas de la Jota. Yo, bueno, viene el golpe y por supuesto se destruye la organización. Se reorganiza todo. Mucha gente, inmediatamente, la gran mayoría de los partidos, que es gente más adulta, fueron detenidas. Los jóvenes también. Por lo tanto, a 5 días del golpe, yo me hago cargo de la reorganización de la Juventud Comunista en la zona oeste. Junto a 5 jóvenes más. O sea, yo tenía, todavía iba a cumplir los 14. Y los otros jóvenes eran de, que para mí eran viejos. Tenían 24, 28, el mayor tenía 29 años. Entonces, 4 hombres y yo nos hacemos cargo inmediatamente del golpe, por la experiencia que tiene el Partido Comunista en la historia. Es un partido que no era la primera vez que pasaba a la clandestinidad, que no era perseguido. Por lo tanto, de historia del partido, de esto, de persecución, sabíamos. Y eso nos permitió, me permitió organizarnos y reestructurar y reorganizar la Juventud Comunista de toda la zona oeste. Y eso comprendía Pudahuel. Es que lo que pasa es que ahora, como que se cambiaron las comunas. Pero Maipú, no Santiago, Maipú, Pudahuel, toda esa zona, digamos, poniente, poniente. Y empiezo a trabajar yo en la clandestinidad. No a ser clandestina, que es muy distinto, a trabajar en la clandestinidad. Bueno, sí, ser clandestina en el sentido de que donde yo me movilizaba, nadie me conocía por mi nombre, nadie sabía dónde vivía, qué sé yo. Pero yo seguía viviendo en mi casa con mi familia, pero trabajando para organizar la Juventud Comunista. Y esto duró hasta el año 75, julio del 75, donde fui detenida por primera vez. Fui detenida por una organización que tenía que ver con un carabinero, DICAR. Y fui llevada detenida a la oficina del Clarín. Ese lugar se llama un centro de detención, La Filma. Pero es donde funcionaba el diario El Clarín. Por lo tanto, yo iba siempre ahí. Cuando me llevaron ahí, yo reconocí el lugar. O sea, lo tengo absolutamente claro dónde estaba. Porque era un lugar que habitualmente iba a buscar diario, a muchas cosas, que era una cosa no antigua. Estuve detenida ahí y luego, eso fue en el julio del año 75, y luego fui trasladada a Villa Grimaldi. Estuve unos días en Villa Grimaldi. Y fui trasladada a Cuatro Álamos, que era un... En el campo de concentración de Tres y Cuatro Álamos, había un pabellón que era exclusivamente de la Dina. Porque el campo de concentración de Tres y Cuatro Álamos era cuando la gente ya se reconocía como detenida y pasaba libre plática, por decirlo así. Pero dentro de ese campo, que originalmente había sido un seminario de sacerdotes, uno de los pabellones lo dejaba a la Dina. Entonces, tú podías llegar a ese lugar y mientras no pasaras a Tres Álamos, seguías estando desaparecida. No se reconocía tu detención. Porque además te podían devolver más arriba. Esa fue mi primera detención. Claro, iba a cumplir ya casi 15 años la primera detención. No me sentí perseguida porque fue sorpresivo. Porque el trabajo de inteligencia detuvieron a otras jóvenes que estaban a mi cargo, que no me conocían, que no sabían mi nombre, pero de alguna forma llegaron a mí. Y bueno, fue doloroso. Por lo que significa la prisión a mi edad y la tortura que yo recibí fue brutal. Fue brutal. Para los años que yo tenía. Yo la verdad es que cuando estuve en la firma, fue lo primero que recibí, digamos, de interrogatorio y de tortura. Pero cuando me dijeron que me trasladan a Villagrimaldi, yo ya sabía que existía y de qué se trataba. Y a pesar de lo que había pasado en ese lugar, que era la firma, que me dijeron que fuera a Villagrimaldi, fue terrible. Yo sabía dónde iba y qué me iba a pasar. Y me trasladaron. Recuerdo una ocasión muy curiosa, porque siempre había nombres en el lugar donde estuve detenida. Y cuando me iban a trasladar a Villagrimaldi, sentí la voz de una mujer. Bueno, porque todo, entre paréntesis, desde el momento que me detuvieron, me sacaban de mi casa, lo primero que me hicieron. Me pusieron el escocho en la vista y una venda. Entonces, cuando me iban a trasladar a Villagrimaldi desde ese lugar, yo sentí una voz de una mujer. Yo dije, oh, una mujer. Fue una ilusión, tratando de pensar en la sensibilidad de que uno tiene con otro, con el dolor de otro. Pero la verdad es que era una camioneta que me trasladaban la vía, y esas camionetas que tienen todo el de atrás. Entonces, llevaban a toda la otra juventud que estaba atrás, y a mí me llevaron por seguridad en la cabina. Bueno, y como no veía, no sabía cómo moverme, y la mujer que me daba tanta ilusión, como no me podía subir, me dio un golpe que me reventó la nariz. La mujer. O sea, ya inmediatamente se me destruyó toda la imagen de la mujer sensible, más considerada, eso que no existe dentro de ese mundo. Porque el hecho de estar en ese lugar, y ser parte de un aparato represivo, de tortura, son personas insensibles absolutamente, y no tienen lo que uno tiene como ser humano, respetando a lo otro, sobre todo una niña. Una niña, si yo no cumplía los 15. Entonces, fue malo. Luego de eso, Alex, ya dije, fui a Villarimaldi, estuve dos semanas allá, estuve con otras mujeres en otro, en la sala. Me recuerdo que, yo la encontraba a todas viejas, mayores, y deben haber tenido 30. Entonces, siempre me recuerdo que había una persona, lo que se hacía siempre ahí, era dar sus nombres y sus datos, porque como estábamos no reconocidas, entonces uno, si alguien salía, podía decir, está Juanita Pérez detenida. Y yo, había una mujer joven, que se llamaba Chaira Sepulveda. Y ese nombre no es común. Así que, bueno, yo estuve con ella, era veterinaria, joven. Luego de eso, me fui a Cuatro Álamos, y de Cuatro Álamos yo salía en libertad. Esa fue la primera detención. Entonces, lo primero que hice fue ir al Comité Propaz, que en ese tiempo era la organización de la iglesia, que era antes de la vicaría. Era el Comité Propaz. Y fui a avisar que dentro de la detenida en Miguel Arimaldi había una joven que se llamaba Chaira Sepulveda. Bueno, pasó, pasaron muchos, muchos años después de todo. Y hace como nueve años atrás, en Cuatro Álamos, porque yo pertenezco a la corporación en Cuatro Álamos, nos encontramos y había una Chaira. Y le pregunté, y era la misma que yo, había visto, la dejé de ver cuarenta y tantos años, cuarenta años más o menos. Yo le dije, yo fui a avisar que tú estabas detenida en el año 75. Tú eras la niñita, me decía. Y ahora estoy vieja. Sí, eso fue una bonita experiencia cuando me volvía a encontrar con ella. ¿Quince años? Sí. ¿Y después del golpe esos días, esos días después en la aula de clases te volvió en doce? No volví nunca al colegio. No podía volver. No podía volver. Bueno, es que son distintas épocas y distintos lugares. Por ejemplo, en Villa Grimaldi hay un centro de tortura. Un centro de tortura de este niño, de desaparición. Tres y cuatro años en un campo de concentración. en Villa Grimaldi nunca, bueno, de ahí desaparecía la gente porque no estaban reconocidos. Nadie estaba reconocido, la gente no existía. En cambio, en el campo de concentración de tres y cuatro álamos, ahí pasaba libre plática, ya la familia te conocía, podía verte. eran distintos. Entonces, la solidaridad dentro de lo que es el centro de tortura, eso es impresionante. Es impresionante. El tratar de jugarse una con una. Y yo les estoy relatando la primera detención, pero mi segunda detención en la Villa Grimaldi fue muy distinta. Porque mi primera detención estuve con muchas personas, mujeres, mujeres en una pieza que habían camarote. Y mi primera detención, luego fui a cuatro álamos que estaba en el pabellón de Incomunicado, era como estar en la Villa, era de la Dina. Y de ahí, yo salí de Libertad. Y a los tres meses, a los tres meses de haber caído detenida con todo ese grupo, con todo ese grupo, a los tres meses cuando salí, nuevamente fui detenida. ¿Habría sido por su relación o afiliación a la juventud comunista o por su familia? Siempre, siempre por la juventud comunista. Porque de mi familia comunista soy la única que fui detenida. Siempre fue por la juventud comunista. Y después, yo tenía relación con la dirección del Partido Comunista, del partido, yo era de la juventud, y cuando cae la dirección del Partido Comunista, caigo yo también. Como el lazo. Entonces ahí fue distinto, porque yo estuve dos meses en la Villa Arimaldi, la segunda vez. Dos meses en la Villa Arimaldi, sola en una pieza, sola en una pieza. Cosa muy curiosa, porque por lo general en la Villa Arimaldi se estaban 15 días, o sea, en promedio, no había ni... en esto no hay ninguna lógica, no hay ningún parámetro, no hay nada que diga, ah, este estuvo tanto por tanto, por qué, o este se murió el otro día, por qué, nada, no hay lógica. Aquí las cosas pasaban porque pasaban. Entonces yo estuve dos meses y estuve solamente en una oportunidad con una señora que se llamaba El Malillo, que yo también la veía como una persona muy adulta, porque quizás no haber sido tan adulta, porque a los 15 sí tenía cana y yo la encontraba súper adulta. Bueno, y ella no era la agra, ella estaba como rehén porque lo que buscaban era su hija. Entonces por eso la tuvieron separada conmigo. Y ahí yo viví experiencia horrorosa. Mi segunda detención fue una detención de mucho tormento, de mucho abuso. Las primeras, las primeras los primeros días de media canción fueron de mucha tortura, mucha tortura. Estaba muy enferma, pero muy enferma, con daños físicos que no quisiera relatar. Son físicos que hasta ahora los tengo. Tengo huellas físicas en ellos. Y pasé a una experiencia horrible que es la que siempre he querido. Me ha costado mucho relatarla, pero mucho relatarla. Pero la vida me ha hecho no poder tener la valentía de contarles. No sé si ustedes han ido a la villa ninguno, pero bueno, hay un árbol en la Villa de Limaldes. Bueno, me costó volver a la Villa de Limaldes 30 años. Mis hijos, yo tenía hijos, me decían, mamá, mamá, ando a la villa porque es un parque súper bonito y yo nunca había ido y me acuerdo la última vez que salí de la Villa de Limaldes, salí en esa misma camioneta y hay un portón en la villa que está cerrado y me recuerdo que ahí me levantaron el tol, y me tiraron un pan a la camioneta. Entonces yo, en mi memoria era el portón. Entonces, por ver, después de tantos años, pensé que ese portón no existía. me costó tanto y efectivamente yo llegué a ese lugar y fue terrible. Y existe un árbol que también tengo una experiencia súper dolorosa y se los voy a contar. Cuando estaba yo, efecto de la tortura y en esa pieza, en la viña me sacaban, no sacaban a todos los que estábamos ahí, en la mañana y en la tarde del baño. Habían como horarios establecidos. Y la hora de la comida, en la mañana te van a dar té, había un fondo que te daban té con un pan. Y cuando una tarde, porque eran tarde-noche cuando me llevaban al baño, uno de los guardias que me llevó al baño, porque me llevaban al baño y me acompañaban al baño. Era terrible. Era terrible. Y ese día yo sufrí la violación, primera vez. Fue una cosa tan dolorosa, tan terrible, y volví a la pieza y no me atrevía a contarle a las señoras. Tenía tanta vergüenza. Tenía vergüenza, tenía pena. No me atrevía a hablar. No me atrevía a decirle nada. Y al otro día, me aguanté toda la noche y fue terrible. Y al otro día, a la misma hora, porque eran como dos días parece que tenía, el mismo guardia me fue a sacar. y la señora, que yo pensé que no se había dado cuenta de nada, se había dado cuenta de todo. Entonces ella le dijo, no, voy a salir yo, que no vaya ella. Y no pasó nada. Pero yo ingenuamente a esa edad me sentí como empoderada. Yo dije, ya, sale. Y al otro día en la mañana, cuando nos sacan, nos sacaban al patio para hacer fila para estar en el baño o a veces para darnos desayunos, me atreví a denunciarlo al jefe del recinto en ese momento, que tiene que haber sido Clasnob. Y siempre recuerdo que me dijo, yo no tengo chupasangre en mi fila. Y cuando se fue, como yo estaba siempre vendada, uno agudiza los sentidos, ustedes saben. Y él fue caminando y dijo, tráiganme la lista de los guardias de ayer. Nunca más y no pasó nada. Y dos días después, seguramente volvió este personaje a estar de guardia. Y ahí tuve que pagar un costo terrible por haberme atrevido a denunciar. Porque en la Villa Arimalde hay un hombús grande, no sé si lo han visto. En ese árbol, en el mes de julio, me desnudaron y estuve amarrada en ese árbol tres días y dos noches. Diez noches. Ese es el costo que tuve que pagar por haberme atrevido a denunciar esto. Fue horrible. Y yo tenía tan poca edad y aparte de, o sea, más que, era muy curioso, ahora lo veo con los años, analizo, pero más que el dolor y el frío y eso, que yo creo que la juventud me permitió salir adelante hasta la edad. Más que eso, sentía vergüenza por mi cuerpo, tenía pudor, yo tenía otro mundo. O sea, que me vieran desnudado fue lo peor que me podía pasar en la vida. Fue horrible. Entonces, cuando yo les cuento que me costó tantos años volver a ese lugar, pero no hace más de ocho años que pudo mirar ese árbol. Yo cuando volví a la Villa Alimaldi, sentí que, porque pasaron muchos años, esos 30 años, yo hablaba de dónde había estado presa, cuánto tiempo había estado y dónde, qué sé yo, pero jamás de la tortura, menos del abuso sexual, menos. Pero cuando llegué a la Villa Alimaldi, yo sentí que caí de rodillas en la vida. Porque por 30 años yo hablaba de eso, pero cuando hablaba de la prisión y todos esos detalles, hablaba de ella como yo era a los 15. Y hablaba de ella. Yo sin saber nada de psicología ni nada. Yo, una cuestión, naturalmente, que me salió de mi historia de hablar. cuando hablaban de la atención, pocas veces, porque no es un tema recurrente, yo hablaba de ella, de ella y de ella. Y ese día, a los 30 años, esa niña ya no fue ella, fui yo. Y eso me destruyó. Caí, como les digo, para graficarles de rodillas en la vida. Estuve tres años con ayuda en salud mental para poder salir adelante. Y me recuerdo que mi psiquiatra me llevó con un equipo de gente, me llevaron a la Villa. Entonces, él me decía, mira, cuando yo vengo a este lugar con mis hijos, corren a este árbol porque es hermoso. pero el significado que tiene para mí ese lugar es de horror. Es de horror. Entonces, me costó mucho, ocho años que puedo hacerlo y ocho años que puedo hacer una visita guiada hablando de mi historia. ¿Y por qué lo puedo empezar a hacer? Porque siento que el no relatarlo lo invisibilicé por muchos años. Entonces, mira lo que ocurre en estos momentos cuando hay una persona que es capaz de decir que no existieron las violaciones a las presas políticas. Me parece tremendamente doloroso, vergonzoso que a los 50 años la gente no reconozca. ¿Y por qué no reconoce? Porque no tenemos acceso al conocimiento. Porque este Estado no se ha hecho cargo del trabajo en la memoria. Porque un grupo de niños como ustedes, jóvenes estudiantes, tienen interés en saber estas cosas. Pero no basta. O sea, ¿quiénes se preocupan de hablar de la violación de derechos humanos y lo que significó? Las víctimas, la familia, la gente sensible con el tema de los derechos humanos, jóvenes como ustedes. Pero eso es nada comparado con este país. Sí, lo que pasa es que durante el tiempo de la detención y por la edad que yo tenía y por la importancia que tenía de acuerdo a la edad, era lo más importante el colegio. Si lo único que quería es salir para volver al colegio, encontrar que mi vida se había cortado porque no seguía estudiando. Esos eran mis proyectos. cuando salí, cuando se terminó el campo de concentración salí yo. Volví a mi casa y claro, me costó volver a reintegrarme socialmente porque igual tenía como un corte en mi vida y había vivido una etapa tan dura en los tiempos de prisión. Era un corte y ya no era como que estuve tres días fuera de mi casa y volví. No, entonces salí como en, creo que en octubre y por lo tanto no podía volver al colegio y como en octubre, noviembre, nuevamente una vez que iba a tomar locomociones en la esquina de mi casa yo fui detenida después de eso con un auto que estaba esperando en la, en el paradero de donde yo vivía y me pasearon, me amenazaron, me dijeron que al otro día tenía que estar en tal lugar a tal hora. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui a la vicaría, estaba la vicaría ya, ya no era comita pero, me fui a la vicaría. Entonces, la vicaría me dijeron, bueno, después había estado, todo lo que había pasado me dijeron ya, ahora ya, ahora viene tu vida, entonces te tienes que ir del país. En esos años no todo el mundo tenía teléfono en las casas, no había, había como un vecino tenía teléfono, así, en esos años y cuando vas a tener teléfono se demoraban como tres años en que te puse el teléfono y me acuerdo que yo llamé por teléfono a mi papá al trabajo, entonces mi papá se fue a la vicaría y con un cura nos fuimos en un taxi y era muy triste ese momento porque veníamos y íbamos saliendo y cuando llegamos a la calle Camin con la Alameda en la esquina el cura le dijo a mi papá despídese de su hijo porque ya no la ve más. Fue súper triste, 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 triste. y me llevaron era terrible para él y terrible para mí no paraba yo de pasar de situaciones límite y me llevaron me acuerdo de Maipú no tengo idea dónde a una casa donde había una monja argentina a guardarme mientras tanto hacían los trámites para conseguirme pasaporte y todo eso para salir y ahí estuve tres semanas tres semanas en una morja argentina y ellas tenían como al fondo de donde ellas vivían una pieza al fondo al fondo al fondo donde a veces venían sacerdotes de otras ciudades seguramente y ahí alojaban y yo ahí me quedé y era terrible porque había crucifijo y todas esas cosas bueno ahí estuve y era en argentina y yo en esos tiempos cantaba y tocar guitarra y les cantaba y un día me dijeron mañana te vas a Francia mañana a las nueve de la mañana te vas a Francia estaba todo listo y yo ¿saben qué hice? no me fui me arranqué echaba tanto de menos a mi mamá yo dije no voy a poder vivir sin mi mamá a esa edad era terrible mi mamá cuando yo estaba detenida y desaparecida a mí me gustan hasta el día de hoy mis fieles favoritas son las manzanas y mi mamá dos meses esos dos meses que estuve desaparecida me buscó todos los días y ella salía todos los días de la casa con una bolsa de manzanas y nunca me encontró afortunadamente no sabía dónde estaba la villa de Maldés nunca me encontró extrañaba mi casa extrañaba mi casa a pesar de todo todo lo que había vivido todo lo que pasé todo ese tiempo no me separaba mi edad mental en el sentido de quería ir al colegio quería ir al colegio quería estar en mi casa quería mi mamá no me daba una madurez como para separar eso de mi vida así era así fue si llegué sola llegué por sorpresa cuando me escapé cuando me despedía mi papá o cuando salía o cuando salía en libertad no cuando salía en libertad me permitió el comandante del campo de concentración que era el mayor sabaleta hermano de los sabaletas que era un carabinero porque en el campo de concentración éramos resguardada por carabineros y él el mayor me permitió llamar por teléfono a donde la vecina a la misma de siempre y me fue a buscar mi hermano y estuvo bueno que me fuera a buscar porque había muchas veces que les daban libertades y salían en libertad filmaban y de ahí desapareció mucha gente lo esperaba la dina afuera y se lo llevaban pero fue una libertad masiva yo me recuerdo cosas tristes de niña creo yo ahora que soy vieja me acuerdo cuando llegué al campo de concentración llevaba como dos semanas ya libre plática y llegó una lista de libertades y yo estaba tan contenta y esperaba la lista y fue terrible y empezaron a leer los nombres siempre me recuerdo eso empezaron a leer y no salió mi nombre y fue terrible lloré toda la noche las otras estaban todas acostumbradas porque eran algo más grande de ahí nunca más me cerqué cuando llegaba a una lista de libertad nunca más siempre decía yo no vengo y efectivamente nunca vine hasta cuando se casi se acabó el campamento así que bueno eso fue doloroso son cosas dolorosas de niña porque en realidad son cosas que para otra persona no tenían importancia pero nunca lo olvidé la ilusión que tuve de que venía y me saliste y me iba a ir a mi casa me fui a donde está el hogar de Cristo en Velázquez y yo sabía porque cuando salía en libertad yo fui atendida a los médicos de la vicaría y me habían atendido ahí que había como un consultorio y ahí iban como que todos los presos políticos salían los atendían ahí era como especial para eso iba mucha gente pero iba nosotros y me acordaba que ahí podía buscar ayuda o seguridad yo pensando y no me equivocaba y de ahí me fui a mi casa me iba a ir y me iba a ir